Ok, en esta ocasión voy a estar probando esto, el famoso EasyLip o este elemento decorativo que se pone en la parte de abajo de los autos, ya sea en frente, en los laterales o atrás. En este caso lo voy a poner atrás, ya que el vehículo donde lo voy a poner tiene paneles de plástico en los laterales y voy a empezar probándolo en la parte de atrás. Y la finalidad de este video es ponerlo a prueba, voy a utilizar este porque es una marca muy conocida, este es el producto más sencillo, hay otras variantes pero yo me voy por la base primero. En el caso de este lo compré en Amazon y me costó, ya con los impuestos, vale más de 40 dólares, no es nada barato. Entonces lo primero es las medidas, aquí me especifica que la medida es de una pulgada de ancho y eso es lo que voy a ver primero, a ver si es cierto que es una pulgada. Entonces aquí como se puede ver si es una pulgada, hasta un poquito más, ya con el pegamento inclusive pueden llegar a ser dos pulgadas. Entonces ahí estamos bien. Voy a ver exactamente cuánto mide, porque aquí no especifica, me hubiera gustado, pero no parece decir cuánto mide de largo. Entonces vamos a ver cuánto mide, primero que nada. Yo voy a utilizar esta regla, que como se puede ver mide un poquito más de un metro o 40 pulgadas. Aquí es un metro, aquí son 39, 40 pulgadas. Entonces vamos a empezar a medir. A lo mejor no se ve todo en cámara, pero lo voy a estar midiendo por secciones. Entonces hasta aquí tenemos el primer metro, aquí es un metro. Entonces aquí estarían dos metros, hasta aquí. Dos metros, 59 centímetros. Un poco más de dos metros y medio es lo que mide esto. Entonces antes de instalarlo vamos a ver algunas cosas. Como se puede ver, la textura es suave, es una especie de foam o una especie de espuma. Flexible. La verdad es que no sé qué tan efectiva va a ser para aguantar el calor, por ejemplo. El calor y la humedad. Entonces la fecha de instalación va a ser el sábado 25 de mayo. Obviamente para instalarlo tenemos que seguir las indicaciones. En este caso nos dice que limpiemos el área con alcohol. Dice que la aplicación debe ser una aplicación en seco totalmente. Y la temperatura debe estar a mínimo 21 grados centígrados. Dice que se puede aplicar un poco de calor con una secadora o con una pistola de calor. En este caso ahí tengo la pistola de calor. Para activar de mejor manera el adhesivo o el pegamento. Sería este. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Siguiendo las indicaciones voy a limpiar primero con esas toallas desinfectantes. Voy a limpiar con removedor de cera y grasa. Y luego voy a limpiar con alcohol. Y una microfibra. Voy a utilizar una microfibra completamente nueva. Para que no haya pretextos. Y voy a utilizar la pistola de calor. En este caso lo que quiero es seguir el procedimiento lo más apegado posible a las instrucciones. Para ver en realidad cuánto es lo que va a durar. Y bien a continuación lo voy a ir pegando. Ya le di una buena pasada con la pistola de calor. Ya se secó bien. Ya le subí un poco la temperatura. Entonces a continuación lo voy a ir pegando. Así por secciones. Y lo voy a ir calentando ligeramente con la pistola de calor. Para activar el pegamento. Como lo decían las instrucciones. Entonces lo que voy a hacer a continuación. 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 ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Y ya está. Accesorios con pegamento. Lo más importante no es que quede perfectamente alineado. Obviamente la estamos aplicando a tanteo. No va a quedar exacto. Lo más importante es pegarlo a la primera. Donde quede inicialmente. Ahí seguimos el mismo orden. Nada de estarle despegando. Porque ahí es donde se echa a perder el pegamento. Fuera de eso la aplicación es sencilla. Y en este caso yo sinceramente pensé que no iba a alcanzar. Pero si alcanzó. Me sobró un pedazo. Entonces hasta el momento voy a mostrar fotos del antes y el después. Y pues nada más. Por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No se les olvide darle like al video. O me gusta si les gustó o les fue de utilidad. Con eso me ayudan muchísimo. Muchas gracias por todo su apoyo. Y hasta la próxima. Gracias por ver el video.